Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí en el campo CQB El Valle Donde haremos una secuencia multicámara con mi compañero Javi El Valle para nosotros es un campo que nos gusta muchísimo a la tropa Ya que es un campo bastante ratonero, bastante CQB, un espacio abierto muy grande Incluye la zona de valle, la zona de bosque Es un campo muy divertido y muy chulo de jugar Si no lo conocéis os recomiendo muchísimo, espero que os guste la gameplay Si es así ya sabéis, dejar vuestro like, suscribiros al canal, comentar, apoyar Y dentro de un vídeo Ok, tenemos enemigos dentro aquí No, no, aquí el enemigo, peseta negra Izquierda Muy fuerte 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18ouflage 30 on James grandioso amigo vicere la gorra vicere la gorra perdona pero ahora que aún no nos sigues sigue tropa de lte soft en instagram youtube y mlk y en youtube si no nos sigues no podrás participar del mega sorteo que haremos el 9 de enero por parte de mlk tacti ruby y si estáis viendo estos vídeos de post pues es que ya se te ha pasado sigue vídeo pasa a la izquierda a la izquierda wow ¡Vamos, cabrón! ¡Gane! Ok Vamos a darles la vuelta a la espalda Le dimos cortesía y le damos la vuelta a la espalda Espera, espera, espera ¡Sí! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Todo! ¡No, no, no! ¿Vas para allá y estás muerto, no? ¡No, no! ¡Vale! ¡Tío! ¡Eh! ¡Bien! Me he jugado, pensaba que estabas muerto, ¿vale? Por eso no te he disparado, ¡bien! ¡Has muerto! Ok Tenemos enemigos dentro aquí ¡Oh, no! ¡Tú brindos! ¡Increíble! ¡Kim! ¡Bien! ¡Gracias! Me ha petado, no ha petado, no ha petado Vale, es que no vale, no puedo disparar por aquí Es que dispara por aquí Es que queda fe, dispara por aquí Gracias, guapísimo Míreme aquí, míreme aquí 8, 9, 10, la moto, un vistazo Míreme, este dado 11, 6, 7, 9, 11 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 reales dios a ese tio inaudible sale muerto, sale muerto sale muerto sale muerto Pasa muerto, pasa muerto Oh, perdón, perdón 14, 16, 18, 20, 22, 24 Andy Tres muertos Tres muertos Tres, cinco, bueno Tres muertos Tres muertos Tres muertos Tres muertos Tres puentes Dos, cuatro, seis Tres muertos Tengose muertos ¿Puedes tirar el granado? Sí Tres muertos 1 muerto le he pegado 1 sal muerto sal muerto sal 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 de ahi sale de ahi sale recargo recargo oh buena 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 2, 4, 6 8, 10 12, 14 me voy no 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 pita banditita y y y y y y y y y